Muy, pero muy importante, es la denuncia que hace Marino Zapete. Desde aquí, nos solidarizamos con Marino Zapete porque es solidarizarse con el ejercicio del periodismo libre e independiente. La denuncia, Marino Zapete, lo voy a leer tal y como lo dice, denuncia ante el pueblo dominicano y ante el mundo que el gobierno del presidente Danilo Medina a través del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, ejecuta una campaña agresiva e intimidatoria en mi contra a raíz de que el suscrito presentara en televisión varios contratos firmados por su hermana Maybet Virginia Rodríguez Sánchez, esos son los contratos con el Ministerio de Obras Públicas cuando estaba Gonzalo Castillo, en nombre de una empresa denominada Grupo Asimra, SRL, en violación de lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, contratos sin licitación, hasta de 15 millones de dólares. Los documentos presentados por el suscrito, obtenidos mediante una investigación realizada por el abogado Jorge Luis Polanco, prueban que el ex ministro de Obras Públicas y actual candidato a la presidencia por el PLD, favoreció al grupo representado por la hermana del procurador con contratos millonarios por conceptos de compra de cemento asfáltico AC-30, al margen de los requisitos establecidos por la ley. Esto es asfalto, pero no es el mismo de lo que denunció con documentos Alicia Ortega. Sí, fíjate cuántas cosas diferentes se hacen con el asfalto. Entonces, dice Marino, la primera reacción del gobierno frente a la denuncia a través del señor Jean Alain Rodríguez fue amenazar con someter a la justicia al propietario del canal Teleradio América, que transmitía mi programa, lo que provocó la cancelación inmediata de dicho programa por la planta televisora. Fíjate qué labor de un procurador ir donde los dueños de un medio de comunicación y decirle y amenazarlo. Entonces, dice Marino Zapete, como si quisiera burlarse del suscrito, el procurador hizo circular una carta dirigida a mi persona, firmada por su hermana Maivete Rodríguez, en la cual exigía retractarme de la denuncia presentada en el mismo programa que él había gestionado cerrar bajo amenaza de ser perseguido judicialmente. Y agrega Marino Zapete, pero el acoso del procurador no termina allí. El funcionario, obligado por ley a abrir una investigación sobre los hechos denunciados que incluyen contratos irregulares firmados por Gonzalo Castillo y su hermana Maivete, acudió a mis empleadores que no guardan ninguna relación con ese caso con la clara intención de hacerme perder mi empleo. Ya él no está hablando de los dueños del canal, sino de una empresa en la que él trabaja, en la que él es empleado. Y dice, luego de sacar mi programa de la televisión y acosarme ante mis empleadores, como no cedía sus presiones, se ha querellado en mi contra pidiendo que me lleven a la cárcel por seis meses y que le pague cinco millones de pesos a su hermana por los supuestos daños que ella habría sufrido por mi denuncia de que ha firmado conjuntamente con Gonzalo Castillo contratos millonarios en representación del grupo Asimra SRL en violación a la ley. Quiero que la comunidad nacional e internacional sepa que estas acciones del señor Jean Alain Rodríguez no tienen nada que ver con supuesta violación a la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, sino que son una jugada sucia para proteger la acción ilegal de su candidato Gonzalo Castillo y de su hermana Maivete. Además, quiero alertar que las acciones de persecución y acorralamiento a los periodistas que no siguen la línea del gobierno no es nueva en el procurador, sino que es su práctica constante acudir a los dueños de medios de comunicación para gestionar que sean expulsados aquellos que osan no ser bocinas. Alerto a los organismos de la democracia nacional e internacional para que no permitan que el gobierno de Danilo Medina coloque una mordaza a la prensa independiente en un momento tan trascendente que el pueblo dominicano debe elegir libremente a los hombres y mujeres que dirigirán el país en los próximos cuatro años. Aunque en este caso se trata de una acusación temeraria y carente de sustentación jurídica, siempre estoy dispuesto a responder con la integridad que ha caracterizado mi ejercicio profesional. Durante más de 30 años, aun cuando soy conocedor de las presiones a que el señor procurador somete a los jueces, bueno, se lo conoce todo el mundo, y dice lo que no acepto, lo que no le acepto al señor Jean Alain Rodríguez es que además de cumplir su obligación, además de incumplir su obligación de investigar la denuncia presentada por el suscrito, haya orquestado una persecución en mi contra al margen de todos los escrúpulos y deberes que le suponen su investidura. El 11 de diciembre a las 9 de la mañana, evidentemente esta es la citación que tiene en un tribunal, me gustaría que el procurador diera la cara y se presentara ante el juez de la cuarta sala del Distrito Nacional, ya que ha sido él y nadie más el orquestador de la persecución implacable de que ha sido objeto. Bueno, vamos a ver, el procurador general de la república no hace lo que la ley le obliga a hacer en estos casos de denuncias y muy particularmente las dos denuncias que han salido de medios independientes sobre los contratos que propició y firmó el hoy candidato presidencial Gonzalo Castillo sin cumplir la ley de compras y licitaciones. Es una obligación del Ministerio Público investigar, pero obviamente. Sabemos que no lo hace, él es miembro del comité central del partido que gobierna, es una persona del presidente, por lo tanto, él es una ficha clave en el secuestro de la justicia y por eso en el expediente de Odebrecht no figura ninguna obra construida en el gobierno o en los gobiernos de Danilo Medina. Ni una sola. Solamente están las obras construidas en el gobierno de Leónel Fernández y antes en el gobierno de Hipólito Magin. Esas son las que figuran ahí. No figura una sola. Hecha ahora, Gonzalo Castillo manejó seis contratos de Odebrecht. Su jefe de campaña, Jiménez Bichara, manejó uno, el más grande, el de Punta Catalina. Entonces, por ejemplo, se ha denunciado que en la circunvalación de las romanas el kilómetro salió, señores, a cinco millones de dólares. Cuando en la Unión Europea la media es 160 mil dólares el kilómetro. Pero nada de eso se investiga. Es decir, lo que el procurador tiene que investigar no lo investiga. Lo que la Cámara de Cuentas tiene que auditar no lo audita. es impunidad absoluta. Ahora, encima, caerle encima al que ha denunciado violaciones a la ley como estas compras sin licitaciones por montos como 15 millones de dólares, bueno, esto es el colmo. Cuando Marino Zapete dice de la forma en que él trata a los jueces, todo el mundo recuerda todo lo que hizo para sacar a una jueza honesta de la Suprema Corte de Justicia y la sacó. La sacó, no él, la sacó el gobierno, la sacó Danilo Medina con los votos que tiene usando el poder que se dio a sí mismo Lionel Fernández para poder determinar él quién era juez y quién no era. Pero ese poder se lo arrebató Danilo Medina que le quitó bueno, Leonardo Fernández se quedó solamente como presidente del partido pero ahí no resolvía nada, le pasaba un rodillo cada vez que había cualquier tema y bueno, terminó yéndose de ahí. Por lo tanto, ese poder que Lionel Fernández fabricó para sí mismo como presidente de la República la constitución que propició en el 2010 entonces con ese poder se quedó Danilo Medina y lo han usado igualito Danilo Medina hizo sacar de la Suprema Corte de Justicia a un juez serio y honesto a Julio Aníbal Suárez Danilo Medina a una juez seria y honesta Miriam Germán Brito lo hizo más burlo ¿verdad? puso a Yanalán Rodríguez a que la acosara de una manera brutal y bueno, él lo hizo y la sacaron eso eso es es decir ahora el colmo es lo que está denunciando Marino Zapete que se acercó a los empleadores de Marino Zapete en otro trabajo que no es el del programa de Tele Radio América ahí consiguió que lo sacaran ¿verdad? que le sacaran el programa pero ir donde sus empleadores es decir y esta persecución sin embargo la respuesta más contundente que pudo haber dado el procurador fue ordenar una investigación de la denuncia sobre el contrato de su hermana con el procurador con el entonces ministro de obras públicas que se hiciera una investigación de verdad y que resultara que no había nada y que y que Marino Zapete había mentido pero eso no lo hizo no y en ese caso el procurador tendría que inhibirse por su relación de de hermandad ¿no? sí claro con esta persona que denunció Marino Zapete que hay que recordar que esta no es una denuncia que hizo Marino Zapete él directamente en el sentido de que este reconocido periodista dominicano lo que hace es recoger los resultados de una investigación que durante meses había hecho el abogado Jorge Luis Polanco bueno que estuvo acá en el programa con Marino Zapete de primero pues son varios elementos la manera en que fue contratada esta empresa que es ASINRA SRL tres contratos por 15 millones de dólares con procedimientos no apegados a lo que establece la ley de compras y contrataciones y está el tema de la firma de la hermana del procurador general de la república en esos contratos recordemos que ella en una comunicación había pedido a Marino Zapete que se retractara de esas afirmaciones y de la presentación de los resultados de esa investigación y esa denuncia que se hizo sobre este caso y bueno Marino Zapete lo que recibió como respuesta que ya tú le explicabas muy bien fue el cerrar el programa que él tenía en este canal de televisión este caso habría que ver los detalles pero iría ahora a la justicia pero en una en unas condiciones que no son nada favorable para este periodista que lo que hace intenta hacer es un ejercicio de opinión pública crítico como ha sido la tradición y la característica de Marino Zapete y digo que no son condiciones favorables porque estamos hablando de que quien escabeza el ministerio público es el hermano de la de una de la principal acusada en este caso de denuncia y si al mismo tiempo ya hay una tradición de presión por parte del procurador general de la república jueces pues uno sabe que al final este tipo de casos no necesariamente se llevan a cabo con la autonomía y la libertad que estos casos requieren por parte de los jueces el país entero es testigo de como le intervino el teléfono a una juez de la suprema corte de justicia alegando que fue una casualidad que estaba investigando a fulano de tal al tipo este que que murió o que se suicidó ah si por vínculos con el narcotráfico todo eso quedó en entredicho después que se averiguó todo y la persecución contra ella y mencionarle a un hijo autista en el en la sesión del consejo nacional de la magistratura eso fue cruel eso fue cruel entonces ahí todo el mundo vio el tamaño del procurador pero donde más se ve su tamaño como funcionario judicial es en el hecho de que simplemente no investiga no investiga cosas que hay que investigar no investiga Punta Catalina no investiga ni una sola obra que haya hecho la Odebrecht pagando sobornos en los gobiernos de Danilo Medina simplemente como está haciendo con estas compras sin licitaciones de Gonzalo Castillo cuando estaba en el Ministerio de Obras Públicas es decir como viola incluso la ley del presupuesto el presupuesto de Obras Públicas consignaba 2.500 millones de dólares para compra de AC ¿cómo que se llama? el asfalto caliente C30 no porque ese el que denunció Marino Zapete que por una investigación de Jorge Luis Polanco esa es de AC30 la otra es de otro tipo de hormigón asfáltico caliente exacto HC que se yo H en fin eso saben los ingenieros pero pero era asfalto también entonces sin licitación pero con un presupuesto de 2.500 millones para eso en el año entero de 2019 hizo compra por 11.500 millones de dólares en solo 5 meses de abril a septiembre justamente previos a la primaria del 6 de octubre obviamente que él no investiga ese tipo de cosas pero su deber es investigarlo su obligación por la ley pero y este enseñamiento de ir donde los según lo que denuncia Marino Zapete que ha ido donde sus empleadores óigame ya fue donde los dueños del canal donde le hacía su programa y logró que lo sacaran entonces lo que estamos hablando no es que Marino Zapete tiene problemas es que lo tenemos todos lo tenemos todos los periodistas que queremos hacer un ejercicio libre de esta profesión aquí en la sociedad dominicana pero no solamente lo tenemos miren no solamente lo tiene Marino ese problema no solamente lo tenemos todos los comunicadores es que lo tiene usted lo tienen todos los ciudadanos muchas veces hemos explicado aquí que es un error decir ay mira ese periodista tiene problemas la prensa tiene problemas le están violando su derecho no el problema lo tiene usted cuando le tapan la boca a un periodista lo que están es tapándole a usted los ojos y los oídos para que se hace presión para que un periodista salga del aire para que usted no oiga lo que él dice la agresión es hacia usted es hacia los derechos suyos hay un principio de la democracia la libertad de prensa primero es un derecho humano es un derecho fundamental de todos los seres humanos pero no solamente el derecho a la libre expresión sino también el derecho a estar libremente informado la libertad de prensa le atañe a los pocos que pueden ser dueños de medios de prensa de que pueden publicar lo que quieran publicar obviamente con arreglo a las leyes sin violar las leyes sin violar los derechos de los demás entonces ese es el alcance de la libertad de prensa los usuarios de la libertad de prensa son en principio los dueños de los medios de comunicación y los periodistas pero hay un concepto que es muchísimo más amplio y por lo tanto mucho más democrático que es el derecho a la libre información entonces ese es el derecho que tiene usted de que le den informaciones sin estar sujetos los que la dan a amenazas a represiones que es lo que está sucediendo porque la víctima final repito es usted el que pone presiones sobre el ejercicio del periodismo lo que está es haciendo todo lo posible porque usted no sepa y que es lo que se quiere que usted no sepa que fue lo que divulgó Marino Zapete unos contratos por 15 millones de dólares sin licitación violatorios absolutamente de la ley de compras y contrataciones entonces amenazarlo con cárcel ir donde sus empleadores ir donde los dueños del canal donde él tiene su programa y sacarlo de ahí lo sacaron esperamos que sus empleadores no harán lo mismo que los dueños del canal donde él tenía su programa y que no se arrodillen pero claro para un empresario es difícil el procurador general personalmente haciendo este tipo de cosas personalmente el dueño del canal de donde sacaron el programa de Marino Zapete dijo que el procurador lo llamó y lo dijo después quiso decir otra cosa pero lo dijo entonces estamos hablando de que esto es dictatorial por lo tanto hay que salir de esto hay que salir pero ven acá y si y si el gobierno se queda quien va a poder hablar aquí quien va a hablar quien va a poder que juez se va a atrever a contradecir los designios del oficialismo sobre todo que a la cabeza de esos designios está la impunidad que se ejerce día por día día por día aquí la democracia está hecha a pedazos señores otro principio fundamental de la democracia es la separación de los poderes o y aquí las cámaras congresionales sobre todo en la cámara de diputados no hay diputados de la oposición que han dicho que venga vamos a interpelar al ministro de obra pública para que explique estos contratos que violan la ley y simplemente como el gobierno lo tiene todo tiene el control de todos los poderes no le hacen caso piden una y otra vez creo que llegaron como a 15 solicitudes Farid de Raful para los contratos de Joao Santana para que fueran a explicarlo los funcionarios directamente relacionados con estos contratos los que los firmaron como 15 veces no eso no se va a averiguar si es a las claras es frente a nuestros ojos ahora si tienen en éxito estas tratativas ya lo tuvieron para sacar un programa de un canal ya lo tuvieron si encima van a lograr que el otro lugar donde este comunicador se gana honradamente la vida que los patronos lo saquen de ahí señores esto es dictadura no le llamemos de ninguna otra manera esto se llama dictadura los tres poderes del Estado en el puño de un solo individuo mi Congreso y no lo dice pero si con los hechos mi justicia y la que protege a mi gente que para eso fue estructurada así no eso no puede seguir siendo así por eso siempre decimos que aquí se está abusando del poder pero que el poder quien lo tiene es usted claro solo le permiten ejercerlo una vez cada cuatro años lo que nadie puede dejar pasar esta vez que se está acercando porque usted puede acabar con esto usted sería inexcusable que no lo haga tenemos que hacer la pausa tenemos que hacer la pausa